Hola amigos de Sonotech, nos encontramos en el showroom de Miraflores y en esta ocasión vamos a presentar otro producto de Sennheiser, el AVX. El AVX es un producto pensado de Sennheiser para las personas que utilizan audio para video. ¿Qué significa? Que antiguamente los receptores Podipack han sido modificados a este tipo de receptor. Este tipo de receptor tiene ahora un conector XLR que puedes conectar directamente a tu cámara o con un adaptador de XLR hembra mini plug a tu DSLR, para que no tengas la necesidad de estar pensando en situaciones técnicas. Simplemente prendes el receptor, el transmisor y vas a tener el audio básicamente claro en todo momento. Este sistema tiene un compresor, lo cual significa que así yo grite, vas a tener siempre el audio claro. ¡Gracias! ¡Gracias! Con el botón rojo tendrás el nivel de carga de la batería. Con el botón AF-OUT podrás seleccionar el nivel en el que quieres grabar tanto en tu cámara como en la DSLR, teniendo cuatro niveles para que tú puedas escoger. Si tuvieras alguna duda o consulta, no dudes en visitarnos al Showroom en Miraflores. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Justo. Como puede ser. Hoca.